Nació en Lima, Perú, el 7 de enero de 1948. Estudió Ingeniería Agrónoma en la Universidad Nacional Agraria. La Molina, fundador del Grupo de Teatro Telva. Con más de 30 años de actividad ininterrumpida en el medio teatral peruano. Consultor en proyectos de comunicación. Laboró para el Banco Interamericano de Desarrollo, BIDI con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF en programas educativos en zonas deprimidas de la capital y del interior. Profesor asociado del Centro Integral de Educación Continua de la Universidad de Lima desde 1998 a la fecha. Se desempeña como director ejecutivo de Lertora Consultores Integrales en Recursos Humanos. Empresa creada junto a su hermano Gino Lertora y dedicada a brindar consultoría en proyectos de comunicación, charlas, seminarios y talleres de capacitación en temas de motivación. Liderazgo, atención al cliente, atención telefónica, comunicación en ventas, comunicación efectiva, presentaciones de alto impacto, expresión oral y expresión corporal. Jaime Lertora es autor bajo el sello Aguilar de la editorial Penguin Random House de los Libros. Habla, guía para una comunicación exitosa. Presenta, guía para presentaciones eficaces. Responde, guía para entrevistas ganadoras. El servicio que nos merecemos. Coautoría con Guido Bravo. Y, comunícate más.